Sí, hoy es el último Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, hoy se celebra el último Consejo de Gobierno y hemos recibido la grata noticia por parte del presidente de la comunidad, de Fernando López Miras, de incluir en este último Consejo de Gobierno una partida inicial de medio millón de euros para conseguir la recuperación y la musealización del submarino Tonina. Como saben, Cartagena es la ciudad de los submarinos, pero todavía no teníamos ningún submarino musealizado, recuperado para complementar nuestra oferta cultural y turística dentro de la red de museos, yacimientos y centros de interpretación y estábamos trabajando durante años en colaboración con la Armada, con también el conocimiento de Navantia y con el apoyo, intentando recabar el apoyo de la comunidad autónoma junto con el ayuntamiento, en poner en marcha este proyecto. No es fácil porque es un proyecto ambicioso, hay que musealizar el submarino precisamente donde se encuentra, hay que musealizarlo y posteriormente hay que trasladarlo en una maniobra que es bastante complicada y llevarlo, inicialmente hemos previsto, a la Plaza de la Marina Española para poder incorporarlo a nuestra oferta cultural y turística. Supone mucho para nosotros y de ahí el interés del presidente. Yo le comentaba al presidente que para Cartagena, en estos momentos en los que estamos recibiendo también con mucho orgullo, y con mucha satisfacción, el que seamos capaces no solamente ya de presumir de nuestro submarino Isaac Peral, del prototipo que hizo el inventor, el marino cartagenero, sino de las ideas, de la construcción de los nuevos S80, de la posible exportación también, producido, ideado, construido aquí en Cartagena, que seguimos trabajando para convertirnos en una capital, en un centro europeo de la industria de la defensa, de la industria naval, y ahora lo que nos faltaba era poder disponer de este submarino musealizado que no se perdiera, porque lleva tantos años allí guardado que un día cualquiera podría verse en la chatarra y eso queríamos evitarlo. Así que gracias al presidente que aporta ese medio millón de euros podremos impulsar este proyecto. Pues sacamos ya a contradicción la redacción del proyecto de musealización. Este medio millón de euros va a ser para la redacción del proyecto y comenzar la musealización del submarino. Ahora lo vamos a presentar también a fondos europeos, porque claro, el proyecto creo recordar que es algo más de 3 millones de euros. Para que se haga una idea, solo el traslado del submarino desde donde está hasta la Plaza de la Marina Española, el importe era un millón de euros. Solo la maquinaria, la tecnología, la empresa especializada que se necesita para trasladar el submarino desde donde está hasta su ubicación definitiva. Vamos a presentarlo también a fondos europeos, pero lo importante creo es el medio millón de euros para iniciar la musealización. Yo quiero destacar que el último Consejo de Gobierno del año van algo más de 6 millones de euros en ayudas para proyectos estratégicos para Cartagena. Va medio millón de euros para la musealización del Tonina, van 700.000 euros para la retirada de fangos en las playas del Mar Menor. Como saben, es un proyecto estratégico que iniciamos ante la inacción del Ministerio con el apoyo de la comunidad autónoma y que se ha demostrado que junto con la retirada de biomasa ha permitido reducir un 40% la presencia de fangos en las playas del sur del Mar Menor y ahora vamos a comenzar con la actuación piloto en Estrella de Mar y vamos a sacar a licitación también la limpieza de las otras playas, de los 10 puntos en los que vamos a actuar. Y va también 3,8 millones de euros del convenio de SAMUR para mejorar la red de saneamiento y de depuración de aguas y otra aportación también para la dinamización y la puesta en marcha de congresos a lo largo de 2024. Va bien, creo que la mayor parte, como siempre se quejan de otras cosas, otros, los que nada más que se quejan, la mayor parte de la tarta hoy se la lleva Cartagena en el Consejo de Gobierno.